Ellos querían la separación con los Estados Unidos y yo, como te había comentado anteriormente, yo no soy proamericano, yo soy americano sobre todas las cosas. Y lo que yo quería era una unión permanente con los Estados Unidos y por eso creo lo que es el Partido Popular Democrático. Ya, para involucrarte en las próximas elecciones. La idea, el curso del tiempo lo fue llevando poco a poco a otras cosas. En 1938 vamos caminando pueblo a pueblo, diciéndole a las personas, de quién es quién, a la montaña, a las costas, etc., al campesino, enseñándole las virtudes de lo que daba el Partido Popular Democrático, que era el partido que yo estaba fundando, en lo que nosotros nos basábamos era tratar de no engañar al pueblo y no vender nuestro voto. Ah, porque se vendían los votos. Se vendían los votos, las personas compraban, los dueños de azucareras compraban los votos anteriormente. Y nuestro slogan, nuestro tema era vergüenza contra dinero. Era lo que nosotros estábamos tratando de traer, era una creatividad de votos, pero basado en la inteligencia del pueblo y no en la compra de votos. Ahora, me dicen que para tu sorpresa ganaron por un estrecho margen en las primeras elecciones. Un estrecho margen en 1940. Nosotros podemos capitalizar lo que son los votos en la legislatura como tal. En el 1940, el Partido Popular es la primera vez que puede ganar lo que son las elecciones. Ahora, vámonos ahora a la historia de los gobernadores. ¿Cómo eran los gobernadores elegidos en Puerto Rico? A través de la historia eran designados por el gobierno de los Estados Unidos. Tuvimos 22 gobernadores designados por el presidente de los Estados Unidos antes de que yo pudiera ser gobernador de la isla. Tuvimos un puertorriqueño nada más, fue Jesús Tepiñero de Carolina, Puerto Rico, que fue uno de los antecedores a mí en el puesto electivo de gobernador. Y ese fue precisamente el último. Fue uno de los últimos gobernadores que tuvimos designados por el gobierno el presidente de los Estados Unidos. Es decir, que la presidencia de los Estados Unidos se había dado cuenta que había que contar cada vez más con los puertorriqueños. Porque es puertorriqueños y por eso deciden designar a Jesús Tepiñero. Ahora, tú tenías en tu mente la idea de que fuera el propio pueblo de Puerto Rico el que eligiera a su gobernador. Definitivamente. Y lo logras, pero ¿cómo lo logras? Definitivamente. Nosotros estuvimos impulsando la ley para poder enmendar, no sé si recuerdan la ley Jones que nos regaló aquella ciudadanía y que cambió el futuro de Puerto Rico. Ahora esta misma ley la vamos a enmendar para ser electivo el puesto de gobernador de Puerto Rico. Eso fue basado en las exigencias del gobierno de Puerto Rico. El Congreso accede a esta ley y se hace el cargo electivo de Puerto Rico. En las elecciones de 1948, vamos en noviembre de 1948, todos los puertorriqueños salimos a votar y hacemos valer nuestro voto. Y es cuando por primera vez, Fernando, el pueblo de Puerto Rico tiene un gobierno elegido por Puerto Rico. Y es este servidor, Luis Muñoz Marín, su presidente gobernador. Claro que sí. Y después el tiempo de llegar a lo que es el Estado Libre, asociados, es un paso más allá todavía. Aquello era un jolgorio. Nosotros estábamos en una fiesta todo este tiempo porque estábamos creando y estábamos desarrollándonos como pueblo y como individuos. No nos podíamos crear y no nos podíamos quedar en ese proceso. Teníamos que crear otras cosas nuevas y teníamos que sacar otras nuevas ideas. Y seguimos impulsando ideas y seguimos impulsando cosas nuevas. Y en este caso, también hicimos que el gobierno, la presidencia de los Estados Unidos, pudieran darnos la oportunidad de crear una constituyente. Y ellos aprueban la ley pública número 600, no se me olvida, donde le dan la oportunidad al pueblo de Puerto Rico a crear una constituyente y así crear la constitución de Puerto Rico. Nosotros éramos el Estado de Puerto Rico hasta el 1952, que es que nos confiere el Estado Libre, asociado de Puerto Rico. Fernando, el 25 de julio del 1952 se hizo por primera vez la bandera puertorriqueña junto a la bandera africana. Nuevo Lido, Nuevo Lido, Nuevo Lido, como gobierno, viene un logro para el Partido Popular, para todo el pueblo de Puerto Rico y para este servidor como gobernador. Oye, ¿qué sienten ustedes cuando otros países, me acuerdo en el caso que Venezuela declaró una vez, inmiscuyéndose en la política interna de Puerto Rico, diciendo que Puerto Rico tenía que pertenecer a América Latina? ¿Qué piensas tú de eso? Es que Puerto Rico es parte de América Latina y a la misma vez de Estados Unidos. Yo creo que el problema de los puertorriqueños es de los puertorriqueños. El problema de los venezolanos es de los venezolanos. Y el problema de los gobiernos es que tienen que estar pendientes a gobernar su país y no mirar al país ajeno y a tratar de legislar y hacer cosas buenas por su gobierno, por su país y hacer que ese país prospere. Que no esté pendiente a otros países y nosotros no vamos a permitir que ningún gobierno, ningún país, venga a gobernar las leyes y a los puertorriqueños. Me parece extraordinario. ¿Qué fue el Plan Manos a la Obra? El Plan Manos a la Obra es un plan magistral donde tratamos de hacer la industrialización de Puerto Rico. Creamos una industria en 1948, comenzamos a crear industria, industria de cristal, industria de papel, industria de cemento. En 1948 nosotros como gobierno comenzamos a dar dinero a estas industrias para poder crear y sabíamos que estábamos apostando nuestro dinero en algo que no iba a ayudar en el futuro. También lo que hicimos a empresas americanas, las invitamos a participar de estas industrias con unas exenciones contributivas de hasta 17 años para poder crear nuevos empleos. Y así lo hicimos, creamos 130 mil nuevos empleos en 20 años en un momento donde la economía no estaba bien en Latinoamérica y Puerto Rico pasa a ser uno de los primeros países latinoamericanos con la mejor economía.